Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Está pensando en qué preparar para el desayuno y le traigo una receta de chuparse los dedos. Entonces vamos a preparar un desayuno diferente, bien fácil, para que tengamos una opción, porque muchas veces tenemos cosas en la casa, pero no sabemos cómo combinarlas, cómo hacer algo bien delicioso y bien diferente. Entonces, quiero aprender paso a paso. No se me salga de este video, que tengo muchos tipsitos para darle para que le quede genial. Y no se le olvide, por favor, cuento con el apoyo de cada uno de ustedes, con su suscripción al canal y dándole me gusta. Usted no paga nada por suscribirse al canal, va a recibir los videos totalmente gratis. Nosotros tenemos videos todos los días, salen a la 1 de la tarde. Y si usted quiere, activa la campanita, que YouTube se encarga de notificarle toda vez que lancemos una receta nueva. Entonces yo les voy a mostrar cómo vamos a picar para que disfrutemos esta receta. Para esta receta voy a usar cebolla. Va a depender de la cantidad que usted vaya a hacer. Yo qué voy a hacer? Yo la voy a partir aquí. Nuevamente al medio. Y voy a comenzar a hacer unas medialunas, más bien delgadas. Para esta receta voy a usar tomate cherry. Yo voy a aprovechar que me sobró de otra receta. Si usted desea usar el tradicional, le queda igual de deliciosa. Aquí ya tengo un sartén. Después de que picamos esos ingredientes bien básicos, yo ya tengo ese sartén caliente. Voy a adicionar un hilo de aceite. Se puede colocar aceite de oliva extra virgen, el aceite que tenga en casa. Y comienza adicionando la cebolla. Voy a hacer tipo como una camada aquí en el fondo. Vamos a sofreírla, a dejarla más deliciosa. Cuando ya nos comience a quedar transparente, yo le voy a colocar ajo. Para que esto gane más sabor. Si a usted no le gusta alguno, puede retirar. Cuando ya nos quede así más transparente, lo tengo a fuego bajo para que no se vaya a quemar. Adicionamos ajo. Un diente de ajo es suficiente. Vamos a mezclar bien. Cuando sintamos ese aroma más presente, nos indica que está en el puntidal para continuar adicionando ingredientes. Ya llegó a este punto perfecto. Este aroma de este ajo está aquí bien presente. Entonces voy a entrar con el tomate. Si usted coloca el tradicional, también entra con el normal en ese momento. Lo puede picar en cubitos más pequeños. Vamos a dejarlo sofreír para que él gane bastante sabor. Se mezclen todos estos sabores aquí. Lo dejé durante un minuto. Ahora voy a adicionar sal. Aquí la cantidad es al gusto. Adiciono pimienta negra. Vamos a dejar eso a fuego bajo para que no se nos vaya a quemar. Se condimenta como más le guste. Y yo voy a colocar aquí un poco de laurel. Queso. Voy a usar queso ricota. Se puede usar el que más le guste, que tenga en casa. Esta mozarella puede adicionar. Yo lo tengo así picado como en bolitas. Y eso le va a dejar un sabor maravilloso. Vamos a colocarle bastante que me encanta. Después de que colocamos el queso. Como les digo puede ser el feta, el ricota, queso costeño. El queso que usted tenga en casa. Voy a adicionar huevo. Yo los voy a adicionar así enteros. Así es como yo lo hago en casa. Esto hace bastante suceso. Se lo recomiendo. Yo en total voy a colocar tres. Los voy a colocar bien separaditos. Y ahora yo coloco aquí nuevamente sal. Solo para corregir. Bien poco. Pimienta negra. Todo para que nos gane bastante sabor. Y voy a adicionar otro poquito de laurel. Y esto nos queda maravilloso. Ahora vamos a tapar. Y vamos a dejar aquel no seque más. Usted va a dejar estos huevos hasta donde le guste. Si le gustan más secos. Si le gustan más húmedos. Hasta ese punto los va a dejar. En este momento adicionamos rúcula. Usted puede colocarle cilantro, perejil. Puede adicionarle albahaca. Lo que a usted más le guste. A mí me encanta este toque verde. Me parece que deja el plato maravilloso. Aparte de que le da muchísimo más sabor. Ahora voy a tapar. Y dejo más un minutico. Y ya vamos a probar. Ahora vamos entonces a montar este desayuno. Aquí ya nos queda perfecto. Miren como nos quedó lindo. Yo en casa como lo sirvo. Lo coloco pan integral. Usted puede usar el pan que más le guste. Puede colocar pan de cereal. Lo que más le guste. Yo voy a comenzar a pasar aquí. Queso crema. Puede colocarle crema agria. Lo que a usted tenga en casa. Que a usted le guste preparar. Ahora yo voy a cortar esta tortilla. La parte más o menos aquí al medio. Si usted quiere también le puede colocar cuatro huevos. Depende de la cantidad que usted quiera hacer ahí en casa. Y ya vamos a colocar laんだ. Entonces así finalizamos esta receta, una receta llena de mucho sabor. Ahí está un olor espectacular, déjenme yo probar a ver cómo nos quedó para poderles decir, me encanta. Esta receta debería llamarse perfección. Es maravillosa, nota 10 de 10, tiene que hacerla en casa. Sorprenda si sorprenda a los suyos con algo muy fácil. Usted si quiere también puede dejar la yema del huevo más suavecita, que quede derramando. Hay personas que les gusta. Déjenlo en el punto que a usted le guste en casa, usted puede moverse como a usted más lo desee. Entonces no se le olvide, le gustan las recetas de Tati, enseña dos pasos básicos. Suscribirse a nuestro canal para que continúe recibiendo. Active la campanita, yo tú mismo se encarga de notificarle. Y si le gusta esa receta, por qué no darle un me gusta para que podamos llegar a más personas. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. Ese es nuestro compromiso. Chao. Chao. ¡Gracias!